Triste noticia para los fans de Sam Smith después de que el cantante de 22 años revelara que necesita ser operado de inmediato. Hola que tal amigos yo soy Vivian Fabiola y como ya nos habíamos dado cuenta en las redes sociales de Sam Smith sus vocales le han dado problema por ya un tiempo. Él ha intentado recuperarse de la pequeña hemorragia en sus cuerdas vocales sin suerte y por ello pues ahora necesita una operación. El cantante de Stay With Me tuvo que cancelar 6 fechas para poder someterse a esta operación. Smith compartió una imagen a su cuenta de Instagram donde explicaba por qué va a cancelar conciertos y dijo, Malas noticias, tengo mi operación para la próxima semana, estoy muy nervioso pero operándome podré volver a cantar y mejor que nunca en 8 semanas. Mil disculpas a todos, estoy temiendo el próximo mes porque no voy a poder hablar por 3 semanas después de la operación. Lo bueno es que tendrá las redes sociales para comunicarse con todos ustedes por escrito. Le deseamos lo mejor de la suerte y espero que ustedes les manden muchos mensajitos de apoyo por medio de Twitter e Instagram en estas semanas por venir. Bueno cambiando un poco del tema, Taylor Swift nos adelantó un poco de lo que debemos esperar cuando debute el video musical de Bad Blood en los premios Billboard. Muchos me han preguntado ¿Quién participará? ¿Cuál será la dinámica? Pues parece que tenemos una idea más o menos. Ayer por la tarde Swift publicó esta imagen donde decía, Conoce a Catastrophe, seguida por una imagen de su amiga y modelo Lily Eldridge diciendo, conoce a Frostbite y después a Zendaya conoce a Cutthroat. Las chicas lucen como asesinas o vampiras, incluso Zendaya tiene un cuchillo en la mano. El lema dice, las curitas no curan heridas de bala. Bueno, dado el estilo de la cartelera me imagino que será como una mini película, así estilo de Sin City o algo, en blanco y negro. Pero yo me sigo preguntando si su amiga Selena Gomez saldrá en el video, como se ha rumorado en las últimas semanas. En fin, les recuerdo que el video tendrá su debut mundial el 17 de mayo en los premios Billboard. Y claro, aquí en Clevver les tendremos la cobertura completa en Trophy Live. Opinen debajo sobre cómo creen que será el video de Bad Blood y en mi cuenta de Instagram y Twitter, arroba Vivian Fabiola B. Y claro, esta semana presenciamos una pelea twitera entre dos integrantes de One Direction, así que opriman aquí y no se lo pierdan. Desde Hollywood, les deseo un lindo viernes, nos vemos en este video. Pero no se vayan si no antes ver el trailer honesto de la semana que trata de la película Maze Runner, opriman a su derecha y también no se pierdan las mejores noticias de la pareja del momento Bexton, así es que opriman el video a la izquierda y suscríbanse a Clevver TV. ¡Gracias!